... Bueno señores, lo prometido es deuda señores. En la noche de hoy estamos con una persona que causó polémica en el mundo, señores. Unas fotos empezó a mostrarla de... Estaban diciendo que Venezuela era África, que en Venezuela... Obviamente decimos que estamos pasando por una serie de situaciones... ...pero que saldremos todos en la medida en que se desate y que el genio se salga de la botella. Y eso lo vamos a hacer en socialismo, y eso lo vamos a hacer con la revolución bolivariana... ...con el pensamiento de Hugo Chávez. Estas fotos que mostró el compañero Agustino Chotoreña empezaron a generar una serie de impactos. El ABC de España publicó, pensaba que era una nota color rosa... ...y empezó, hizo la noticia el primer día, el día siguiente la borró de su página. Al señor Agustino Chotoreña lo han llamado desde el País Vasco, desde Alemania, desde España. Lo han querido entrevistar todos. Aquí estuvo con el compañero Ernesto Villegas y mostró la realidad, el doble rasero y la doble moral... ...de un sector que dice, que plantea que estamos pasando hambre pero que tiene los estantes llenos. Estamos contando con una burguesía desclasada, una burguesía parásita y una clase media alta... ...que mientras te dice, yo estoy pasando hambre, se compran una nevera en 2.000 bolívares... ...y se compran una cocina o un vestir en 30.000 dólares. Son cosas que pasan. Ojo, un televisor no en 2.000 bolívares, en 2 millones de bolívares. 2 millones de bolívares. Allá en Maracay hay un local en donde los televisores, las neveras cuestan un millón de bolívares y estaba rotado. Entonces hace parte un poco de ese doble discurso, pero que también la revolución bolivariana fortaleció a una clase media. Vamos a repetir las fotos, por favor. Vamos a mostrarlas nuevamente. Agustino Chotoreña, esta noche está con nosotros. Vamos a estar hablando de lo que está pasando, de la realidad. Y empiezo con esa pregunta. Bienvenido y buenas noches, señor Agustín. ¿Qué está pasando en Venezuela? Bueno, lo de siempre, ¿no? O sea, lo que lleva pasando desde hace 17 años. O sea, hay un proceso en el que hay una emancipación. Están gobernando los que no tenían que gobernar. Aquí han llegado al poder los que nunca tienen que haber llegado al poder. Los que siempre han sido excluidos, los que siempre han sido oprimidos y han sido en un momento dado aplastados. Y cuando llegaron al poder, pues desde hace 17 años, no desde ahora. En 2001, 2002, 2003, hasta hoy, incluso hasta cuando se vivía bien, Venezuela enfrenta un ataque interno y externo brutal. Interno y externo porque, claro, cuando los que gobiernan aquí han gobernado en contra de las petroleras, que se llevaron el petróleo prácticamente gratis y contra una burguesía que, además de parásitas, apátrida, gran parte, no toda, hay una burguesía nacionalista también, pero hay una burguesía que en gran parte siempre ha sido colonial, apátrida y parásita y que, bueno, ha entregado el país siempre a las petróleas extranjeras. Lo decía Maradona, ¿no? Si a ti te dan, tu papá te da, la presidencia es boca, después te hace presidente de la República, así la vida es una mantequilla, ¿no? Lo mismo pasa en Venezuela con una burguesía, como, por ejemplo, vamos a hablar, porque esa es la que más ha atacado. Mientras dicen que aquí Venezuela es inviable económicamente, que ellos pueden ser interlocutores en organismos internacionales para que le presten plata a Venezuela, dólares a Venezuela para salir de la crisis humanitaria que nos generó el chavismo, la vida también sería una mantequilla si yo tengo un abuelo que se llama Eugenio Mendoza, ¿verdad? Que fue ministro de Agricultura y cuando fue ministro de Agricultura lo que hizo fue pedir crédito para montar una empresa de alimentos. O sea, se pagaban y se dan el vuelto. ¿Qué opina usted de la burguesía venezolana? ¿Está coadyuvando? Yo lo que opino es que yo los veo después en los mercados internacionales y veo aquí a los grandes empresarios venezolanos que son incapaces de ganar un bolívar fuera de Venezuela. O sea, estos grandes empresarios como Mendoza y otros cuantos que aquí son multimillonarios y que se han dedicado toda la vida a sacar el dinero fuera de Venezuela, si son tan buenos, pues irían a Nueva York y serían ricos, ¿no? Y multiplicarían sus... porque claro, con Venezuela hay tantos problemas para hacer dinero y como Venezuela es una economía que les constriñe, ¿no? Y que les dificulta poder expandir su talento, pues una vez salidos de Venezuela, pues serían multimillonarios, multiplicarían por cinco. Y yo lo que veo históricamente, y cualquiera lo puede ver, es que una vez que se van fuera de Venezuela, lo que hacen es perder dinero. O sea, se gastan el dinero que ganan en Venezuela. Y lo ganan en Venezuela porque siempre han estado a la teta del Estado. Son incapaces de haber hecho dinero nunca, por sus propios méritos. Porque siempre han sido, como dices tú, cercanos al poder, cercanos a la Carta República, cercanos a los créditos que no tienen que devolver, cercanos a una financiación que solamente... Así cualquiera es empresario. Así cualquiera es empresario. Y claro, cuando se van fuera de Venezuela y ya no tienen esas condiciones, se demuestran los empresarios que son cero. ¿Quién ha hecho dinero? A ver, que me diga uno. ¿Quién ha hecho dinero? ¿Quién de todos estos titanes de la economía ha hecho dinero fuera de Venezuela? Hay expresiones, por ejemplo... Es una muy buena pregunta. Hay expresiones. Los compañeros de Canteras y Mármoles exportan, ¿verdad? Y los compañeros de Santa Teresa, Ron Santa Teresa, que es muy querido allá en España. O sea, hay otro sector que sí le está apostado. Sí, pero es como un porcentaje mínimo, ¿no? Claro, un porcentaje mínimo. Lo que nosotros quisiéramos es tener empresarios nacionalistas. No los pies, no los tenemos. No son aquellos empresarios que le han apostado al tema de los monopolios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Polar le ha apostado a... Al monopolio. ...a exactamente el monopolio, a dominar todo lo que tiene que ver con el tema del procesamiento del maíz. Pero no es el monopolio. Tú coges... tú ves Polar y otros, ¿no? ¿Qué hacen? La materia primaria la traen de afuera, traen Pepsi. Tú traes el principio activo desde Estados Unidos, aquí le pones agua con gas y haces a Pepsi-Cola. El gato leíz, lo mismo. El harina pan, lo mismo. Todo es la misma matriz, ¿eh? O con la cerveza, traes la cebada malteada, ¿eh? Es decir que tú traes lo que es la materia prima de afuera, aquí la empacas o la medioprocesas, lo vendes en Bolívares, que eso es para los cafés, porque realmente el gran negocio es comprar el principio activo al doble o al triple lo que vale fuera. Eso pasa con la cebada, ¿no? ¿Cuánto cuesta la cebada a nivel internacional? La cebada a nivel internacional, ahora mismo, pues estará 0,26 dólares el kilo. Y sin embargo, ellos están pidiéndole al gobierno venezolano 0,52 el kilo. ¿Dónde está la diferencia? Pero es que eso ha sido recurrente en los últimos 70 años, no es de ahora. Por eso ellos no quieren plantar aquí cebada. Porque dicen, no, es que la cebada no se puede plantar, digo, bueno, y el maíz. ¿Qué pasa? Que en Venezuela no se puede plantar maíz. ¿Y el lúpulo? No, es una mala hierba. El lúpulo es una mala hierba. El lúpulo hay que andar matándolo. Porque es claro, porque el lúpulo es una mala hierba. O sea, es una hierba que no tienes, o sea, en todo el mundo, o sea, no hay que cuidarla. Es más, o sea, si la plantas, igual te va comiendo todo lo demás, con lo cual hay que andar ahí. Entonces necesita que el lúpulo se puede plantar en Venezuela y hay que importarlo. La cebada malteada, igual. El maíz, igual. ¿Qué pasa? Que el maíz, ahora vamos a descubrir que el maíz no crece en Venezuela. O sea, que en Venezuela, si te descuidas y tiras el bolso de una aceituna, al día siguiente, en esta bendita tierra venezolana, sale un olivo. Y aquí resulta que ahora nadie puede plantar. Además con los medios de la... No, pero no solo la Polar y otros cuantos, con los medios que tienen. Porque yo, al fin y al cabo, me decían, ¿por qué no plantas tú? Bueno, pues porque yo soy un pelabolas. Soy un pelabolas, pues no tengo para plantar. Pero los de la Polar... Tienen. No es que tienen, es que dominan. Dominan el mercado, tienen la financiación. Es que le he pedido 35 millones de dólares para... Un gran esfuerzo, 35 millones de dólares para comprar cebada malteada para hacer cerveza. Lo cual ya tiene también su delito, ¿no? Porque estamos hablando de un país que está en tu día, en hambruna, en emergencia alimentaria. Y pide para cerveza. Lo que tienes que traer es harina pan, ¿no? Para alimentar a la gente. No, traigo para cerveza. 35 millones de dólares para Lorenzo Mendoza es... El bolsilleo, no sé lo que dice Fidel Madroñado, para los cafés. Para los cafés. El bolsilleo. ¿Eh? Porque ahí mismo... Yo publiqué exactamente las cifras de la cifreda en los últimos años de las liquidaciones que le han pedido a Cadive, etc. Y van por cientos de millones de dólares. Solamente, solamente con la cebada malteada. Si lo vas multiplicando por los demás rubros, pues ahí te das cuenta. Estamos utilizando a los trabajadores. Yo otra vez ya veía un pasquín, ¿no? Nosotros tenemos que tener acceso a los dólares preferenciales de los gobiernos. Vamos, tú tienes acceso preferencial cuando demuestras que no estás robando, ¿no? Claro. Cuando demuestras que no estás robando, hasta que no demuestras que estás robando. Y ahora mismo ya todo el mundo sabe que estás robando. A ti el Estado no tiene que darte un dólar. Un dólar. Y ese Estado se tiene que poner serio también con la gente ya. Ellos tienen una trampa con el tema de la cebada, que lo utilizan para la cerveza. Y la cebada, por ser un cereal, viene dentro de un dólar más bajo el preferencial porque lo incluyen como alimento. Hay que hacer triple trampa ahí. A ver, todas las trampas. Si los venezolanos, la clase dirigente venezolana que ha habido siempre, hubiesen tenido el talento que tienen para robar y para saquear al Estado, lo hubiesen utilizado para producir, Venezuela hoy en día sería una potencia mundial. Pero que todo el talento, o sea, es que son verdaderos especialistas en buscar la trampa y en darle la vuelta al Estado y en corromper a los funcionarios de todas las repúblicas, de la cuarta, de la quinta y de todas, desgraciadamente, en corromper y después en sacarse, en atracar a Venezuela, porque eso es un atraco. ¿Un atraco a mano armada? Es un atraco a mano armada, no, a mano armada. Armada. De desarmada. Armada en manipulación mediática. De desarmada, nada, ¿eh? Armada. Esto es un atraco. O sea, lo que están haciendo con Venezuela, con esta tierra, esto es un atraco. O sea, Venezuela que ha sido el país número uno exportando petróleo de 1920 a 1970, ¿dónde está el dinero? Venezuela que después tuvo la Venezuela saudita, ¿eh? Que hubo aquí, bueno, una explosión de riqueza tremenda, ¿eh? Con la cuarta república. ¿Dónde está el dinero? Yo voy a Buenos Aires y vas a Buenos Aires y ves los teatros, ves la ciudad y ves un esplendor en Buenos Aires. Buenos Aires y otras capitales. Aquí hubo dinero, ¿eh? Más o menos depende de la... Ves a Caracas y dices, bueno, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está la riqueza de este país? Se expoliaron todo. ¿Por qué publicaste después esas fotos y qué generó, por qué, qué fue lo que decían tus familiares? Andaban preocupados tus familiares allá en el País Vasco cuando te decía, mira, Agustín, tendrás para comer, Agustín. Allá hay hambre, allá hay miseria. ¡Qué angustia, Agustín! Ya te comiste el dedo gordo. Le cambiaron el nombre a Angustín. Angustín. Bueno, yo, la verdad... Estabas angustiado tú. ¿Por qué lo publiqué? No, es verdad. Yo llevo publicando esto de hace años. Todavía, la semana pasada estuve en el País Vasco, estuve en París, tal, y bueno, un amigo mío me dijo, mira, esto publiqué esto en el 2014. Y es verdad, publiqué las mismas fotografías. En el 2014 y en el 2011, porque también en el 2011 decían que no teníamos para comer, y en el 2012 y en el 2013, yo publiqué. Entonces, volví a publicarlo por rabia, por rabia, porque es una injusticia lo que se está haciendo con Venezuela y con este pueblo. Arrastrando el nombre del país a una ciénaga y diciendo, o sea, yo no estoy negando, ¿cómo vamos a negar aquí que hay problemas? ¿Cómo vamos a negar que aquí que hay colas? Que faltan los alimentos, que hay una guerra económica, y seguramente la gestión habrá sido la que haya podido ser, y quizás no la mejor, pero que en estos momentos, pues faltan los alimentos regulados. Falta los pañales, falta el azúcar, y lo digo claro, para que no digan que yo estoy mintiendo y estoy diciendo lo que no hay. Todos sabemos lo que está pasando con los alimentos regulados. No hay, es difícil, hay que hacer colas tremendas, y la gente que no tiene otra opción de comer, digamos, de los bicentenarios y de la comida que estaba regalando el gobierno venezolano, tiene verdaderos problemas para acceder a esos alimentos. Eso está claro, eso no hay que negarlo, pero de ahí a decir que la gente aquí se está muriendo de hambre, eso es mentira. Aquí nadie se muere de hambre, porque para empezar, el venezolano es solidario, y yo he vivido en Chichiribiche, yo he vivido en Chichiribiche un año, por cierto, el año más feliz de mi vida. El año más feliz de mi vida. Claro. Te digo que, entre la gente humilde, entre la gente normal, playitas, y la gente, la gente de Chichiribiche, que es la gente de Venezuela, la gente buena, la gente que tú te encuentras, y es, ¿cómo va a dejar morir al vecino si él tiene un kilo de harina pan? Es que eso es no conocer al venezolano. El venezolano es solidario. El venezolano no es mala gente. El venezolano es bueno. Y yo te digo que si en Chichiribiche uno tiene, lógicamente nadie va regalando cosas, pero nadie va a morirse de hambre en Chichiribiche ni en ningún sitio de Venezuela. Eso está pasando. Y el que diga eso está mintiendo. Y el que diga que aquí la gente se está muriendo de hambre está mintiendo. Y eso me da rabia, porque por otro lado, si estuviésemos así, pues todo el este de Caracas estaría despolado. O sea, todo el este de Caracas, que son como 100 kilómetros de gente que está viviendo, lógicamente, porque tiene unas organizaciones que son muy bonitas, y que tienen viviendas que valen cientos de miles de dólares, esa gente se hubiese ido del país. Yo también me hubiese ido. Si yo tengo tres hijos y estoy viviendo en un país donde no tengo para comer y tengo una casa en Miami, ¿qué hago al día siguiente? Con mis hijos y me voy. Y no se van. No se van porque, más allá de las dificultades que pueda tener uno para conseguir una cosa u otra, en Caracas se ve bien. Y en este se ve muy bien. Extremadamente bien. Es que no es que se ve bien, es que se ve muy bien. Es más, se ve mejor que fuera de Caracas. Negra, aquí te mandan un saludo. Te dice Carvajalino, dile a la negra que al único español que ama es a mí. Ja, ja, ja. Mario Silva. Dale saludos a Agustín. Ay, tan bello, Mario. Mario Silva. Está viendo el programa. Bueno, Agustín, pero a propósito, también van a pasar unas cosas muy extrañas. Y ojalá Mario también profundice mañana sobre el tema España. ¿Verdad? Ustedes son el País Vasco. Pero el señor Wyoming decía que, extrañamente, Venezuela pareciera un Estado autónomo de España, ¿no? Debería ser parte de las comunidades autónomas porque hablan más de Venezuela que de otro lugar del mundo. Y había una periodista que decía que la capital de España no debería ser Madrid, sino Caracas. Porque hablan desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y empiezan a generar miedo como generaron miedo a la familia Agustín. Culpa de Chávez, culpa de Maduro. ¿Verdad? Y en las elecciones hay que venir a Venezuela para hablar de Venezuela para repuntarnos juntos. Caso Albert Rivera. Caso Leopoldo López. ¿Quién es el abogado de Leopoldo López? El señor... Cuéntalo, Agustín, por favor. Gallardón. A ver, pues que no es Gallardón esta. Es Gallardón, que fue ministro de Justicia del PP, que es de una familia franquista. Cuando digo franquista, es la gente que dio un golpe militar y se asesinó a cientos de miles de personas. Entre las cuales mi familia tuvo que andar refugiado como tantos cientos de miles de vascos. Que bombardero en Guernica. Que todavía tienen enterrados a cientos de miles de personas en España, en las cunetas. Como desaparecidos. Ese Gallardón, que es de una familia franquista y que está casado con una mujer que su padre fue el que firmó las penas de muerte. Escúchese bien, escúchese bien. El abogado de Leopoldo López, que está clamando derechos humanos, ¿verdad? Su esposa... Su suegro. Su suegro firmó la pena de muerte. La pena de muerte de los últimos fusilados del franquismo. Ah. O sea, pero no solamente eso, sino que... Pero es que validaron las torturas. Validaron un estado asesino. Validaron un estado asesino que mataba a gente por las calles. Y mataba a la gente en las comisarías, de las cuales ninguno de ellos sufrió ningún tipo de persecución. Porque el estado les protegió. Porque para eso estaban el suegro de Gallardón. Y los Gallardones de turno. Para proteger a ese estado. Entonces, que esta gente venga a hablar de derechos humanos es un sarcasmo. O sea, es que es algo que es indecente. Pero también tiene que recordar, Agustín, que voluntad popular, y por eso... Ustedes se dan cuenta que voluntad popular tiene los mismos colores que Ciudadanos. Exactamente. Es igualito, ¿verdad? Y es la misma apuesta que Cérez. Voluntad popular es el hijo no reconocido del Partido Popular de España. Y por eso mandan a un exministro de Interior o de Justicia a defender a Leopoldo López. Y su suegro mataba a gente. ¿Ah? Era franquista. Pero con un ministro de Interior que lo sacaron del gobierno del PP por derechista. O sea, si el Partido Popular te diga derechista, tío, hay que echarle bola. Porque se enfrentó con el tema del aborto y se enfrentó con un tema muy fundamentalista, el tema de la elección, al gobierno de Marino Rajoy, ¿eh? No estoy hablando de que... Y lo tuvieron que sacar. O sea, de hecho, lo han eliminado estos últimos años porque se enfrentó al propio Partido Popular. O sea, Leopoldo López, yo sé que tú nos ves a nosotros, este, porque nos dice el compañero Viloria que a él le gusta ver mucho surda conducta. Si estás escuchando, date cuenta de quién es la gente que te está asesorando. Pero ellos ya saben, ya saben quién son. Claro que saben, claro que saben. Este es el señor de garantía. Si le dieron la ciudadanía española al papá de Leopoldo López. Es el señor de garantía. Creo que compró el escudo de un... A ver, no saben ellos quién son. ¿Cuánto es el Duques López? ¿Ah? No saben ellos quién son. Son los de siempre, pero son los mismos que en España, son los mismos que en Argentina, son los mismos que en Uruguay, son los mismos que en Venezuela, son los mismos que en Colombia o en México, que están matando a la gente estos días en matanzas tremendas y nadie dice nada. El otro día estuve viendo los telediarios españoles y había matanzas de maestros, no de narcotraficantes, no de asesinos, que a esos se les pone la forma roja. La policía contra los maestros, que han matado a decenas de maestros en las calles. Bueno, dicen que lo único que siembra México es estudiantes porque los matan. Y no había un segundo en el teledario español para referirse a esas matanzas. ¿Un segundo? Bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Qué cosas, ¿no? Lo que uno se entera. Bueno, de hecho, ese fue un tema que todo el mundo esperó que lo trataran en la sesión de, en esta sesión de la OEA, el tema de las masacres en México. Y ahí el señor Armando se hizo mirar. Nadie dijo nada. No han dicho nada. A propósito, a Agustín lo quería entrevistar Luis Chaten. ¿No aceptaste la entrevista de Luis Chaten? No, no, no. Es un payaso, ¿no? Se estaba burlando de ti un día. Yo no voy a decir lo que es Luis Chaten, cada uno que lo vea y lo compruebe, ¿no? Yo simplemente me llamaron. Pero no por nada, ¿eh? O sea, yo no tengo ningún problema en que me entreviste con la quiera. También tuve una entrevista de una señorita que me pidió la entrevista. Se la hice, amablemente. No le pedí ningún tipo de cuestionario y nada. Y después ha salido reflejado con palabras que yo no he dicho, ¿no? ¿Qué pedido fue ese? Creo que ha sido el... El impulso, ¿no fue? Sí, el impulso, ¿no? El impulso. Pero además yo le dije, pero a ver, mándame el audio para que tenga de respaldo. No se lo pedí, se lo exigí. Digo, oye, yo te doy la entrevista, pero por favor. Y ya me dijo que se me la iba a dar. Y después veo la entrevista y veo como que yo hasta... Que estoy militando en el Partido Nacionalista Vasco. Hay cosas así, ¿no? Que es bueno... Es que cualquiera que me conoce, cualquiera que sabe, sabe que no es verdad. Entonces, eh... Es un periodismo que es... No sé cómo decirte, o sea, es que es difícilmente calificable, ¿no? Pues fueron los mismos que dijeron que aquí estaban pasando hambre y que en la Plaza Bolivia estaban comiendo perro y gato. Y Luis Chatea, pues es otra... Es otro exponente de ese tipo de periodismo. Periodismo, es mucho decir periodismo, ¿no? Es mucho decir. Y cualquiera que vea su programa, y cualquiera que vea... O sea, es que yo, eh... Yo simplemente alucino, ¿no? Digo, una persona que está diciendo que en Venezuela, que Venezuela es una dictadura, que no hay libertad de expresión. Y en el mismo programa está llamando al presidente de Chaburro, o sea, le está insultando. Mira, eso en España, tú te diriges así al rey hoy. Ahora, me digo, mira, el rey es no sé qué, y yo no llego a mi casa, porque a los 300 metros de salir de aquí yo tengo la policía, me voy a poner los ganchos. Tú no te puedes referir, pero no en España, en Francia, en cualquier sitio, insultar al jefe del Estado, insultar gratuitamente. Eso no es gratis, menos en Venezuela, que también yo digo... Porque aquí no hay una dictadura, aquí hay una dicta blanda. No, pero que también, yo también, yo le digo, yo, que yo admiro a... Yo admiro a Maduro y admiro mucho más todavía a... Comandante Chaburro. Ya, por supuesto, pero a... A Diosdado. A Diosdado, ¿no? Digo, hay que ponerse en serio también ya con la gente. ¿Qué es esto? Un poquito de Stalin. Un poquito de Stalin, no, un poquito de... Un poquito de... Claro, un poquito... El Estado se tiene que hacer respetar. ¿Cómo que aquí la gente puede enfrentarse al Estado? Como sale Lorenzo Mendoza en un comunicado, cuando me vino el otro día a París, lo vi, ¿no? O sea, que le dice que se quiere reunir con el gobierno, pero de tú a tú. O sea, yo, 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 la Michelin, o el presidente de la Peugeot, salga diciendo que se quiere reunir con el señor Hollande, pero de tú a tú, y que bueno, que tal... Bueno, este no dura 25 segundos. Porque el Estado francés se hace respetar. Entonces, ¿cómo es posible que el Estado venezolano no se haga respetar? Que hay que dejarse de los complejos también. Que es gente que no puede enfrentar al Estado. El Estado está por encima de todo. Tiene que tener el monopolio de la fuerza, y tiene que tener la seriedad de un pueblo, porque está representando a un pueblo. Y ningún empresario, ni nadie, puede enfrentar al Estado y le puede retar. Y el primero que le reta al Estado, al día siguiente tiene que estar en la cárcel. Y después quedan las explicaciones oportunas. Pero es que eso pasa en cualquier sitio y menos aquí. Y yo que quiero esta tierra, y yo quiero este país, y yo hago un llamamento al gobierno de decir, vamos a ver, que aquí hay que respetar a todo el mundo, hay que respetar a las personas. Lógicamente, hay que respetar la libertad de las personas. Pero el libertinaje y el enfrentamiento contra el Estado, eso no se puede soportar. Porque además ahí pierdes. Ahí es cuando pierdes. Ahí es cuando pierdes. Cuando no te respetan. Y cuando uno ya se te sube la chepa y le habla al presidente de la República de tú a tú. Cuando es un tipo que empaca harina pan. Y que hace cervezas. Por mucho que sea la Polar. Es el responsable de la gordura de la gente y de la borrachera. Mira, el próximo domingo, Pedro, las elecciones en España, más o menos, ¿cómo...? A propósito, vamos a pasar el videíto de Wyoming. ¿Tenemos ahí el de Wyoming? El videíto de Wyoming para que te des cuenta por dónde vienen los tiros. He pasado opinión muy personal. Este programa tiene guión. Sí, no, aquí están en el Twitter pidiendo inclusive que lo pasen en cadenas nacionales. Mira, eh... Ojo, no estamos retando al ministro ni al compañero Nicolás Maduro ni a Jordán Rodríguez. Ni a Jordán Rodríguez. Estamos ofreciendo la etiqueta para hoy que es numeral del fracaso de Caprila. Iba de segunda repuntando en primer lugar, pero como que les dio sus ticos y... La quitaron, la quitaron. Y... Y no, dice ya tumbó todo, pero ahí vamos. Mientras allí, numeral del fracaso de Caprila. Estábamos de segunda y nos acaban de bajar. Vamos a posicionar la numeral del fracaso de Caprila. Vamos a ver este videíto. No hay revocatorio, tumba todo para la gente ni tan tú. No hay revocatorio, tumba todo. Vamos a ver el video de Wyoming que es un periodista... Y Leopoldo está preso. Un periodista. Un periodista español y revalor. Regresamos con más de Sol de la Conducta. Ni Cataluña, ni España, ni siquiera Europa. La gran protagonista de la precampaña electoral está siendo Venezuela. Desde hace unas semanas no hay día que la prensa española... ...no dedique un hueco en sus portadas a la actualidad del país caribeño. Bien. ¡Saludos! Saludos a la décimo octava comodidad autónoma española. Venezuela, el país del ron, el petróleo y las mises mejor operadas del universo. ¡Adiós, sombrero cordobés! ¡Hola, chándal de tácter! No te veíamos desde los tiempos del Torecha y el Tachita. Bien, chándal de sábate ya procede. O como decimos los hispanoamericanos, ¡dale, don, dale! Está generando demasiado impacto, señores. ¡Es roncha! ¡Señores, señores! Ha generado roncha. ¿Será Venezuela una comunidad autónoma española? ¿Por qué hablan de Venezuela? ¿Por qué empiezan a pontificar, a intoxicar informativamente y antes era Chávez, ahora es Maduro y aparecen todos los escenarios electorales? Venezuela. ¿Qué está pasando, Agustín? Miedo. Miedo. ¿Miedo a qué? Miedo. Miedo al cambio. Miedo a que la gente... Al verdadero cambio, ¿no? Miedo a que la gente diga, bueno, ya está bien. O sea, pero está pasando en toda Europa, ¿eh? O sea, no solamente en España. Mira lo que está pasando en Francia, mira lo que ha pasado en Inglaterra ayer, ¿eh? Hoy mismo no. Y mira lo que está pasando en Italia, y mira lo que está pasando en Grecia, y ya la gente está harta de un sistema en el que ni siquiera lo eligen. Bien, la Comisión Europea no responde a ningún tipo de gobierno, y gobierna a los gobiernos. Entonces tú puedes elegir, como se han reído de Grecia, sí, sí, vosotros elegir el gobierno, pero vas a tener que obedecer. Entonces la gente tiene miedo, porque al fin y al cabo tiene miedo a que venga Podemos, a que venga Bildu, a que venga la izquierda, se levante y diga, hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí de quitarle a la gente para darle a los bancos. ¿Puede haber una mala noticia para Leopoldo López allá en Ramo Verde este fin de semana? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que... Yo soy vasco, ¿eh? Y soy independentista, y lógicamente yo no estoy en contra de España, ¿eh? Yo estoy a favor de mi país. Y bueno, evidentemente con gente como Aznar, ¿no? Pues te da ganas de hacer un círculo, poner cocodrilos y escaparte de España o estirando para otro lado, ¿entendés? O sea, que claro, el tema es ese, ¿no? Ahora, yo con gente como la de Podemos, o sea, con gente como la de Podemos y con la gente que te respeta tu cultura y que respeta tu idiosincrasia y te respeta como persona, con esa gente puedes acordar. Y yo estoy deseando... Mira, yo me voy el domingo a España, tengo un vuelo y llego el lunes, y estoy esperando a ver, porque voy a hacer como el Papa, como gane Podemos, voy a besar el suelo de Madrid. Según llegue al aeropuerto, como diga, joder, ha ganado Podemos, me voy a hacer como el Papa, me voy a arrodillar y voy a besar el suelo de Madrid. Pero es que esto es increíble, es que ya está bien. Y yo veo gente honesta, yo veo en Podemos, y le veo a Pablo Iglesias, pero no solamente a Pablo Iglesias, le veo a Rejón, veo a una generación de gente que habla con el corazón, y habla para la gente que está sufriendo, y habla para la gente que le han quitado las casas, y habla para la gente que le han quitado los ahorros, y le han quitado las pensiones. Bueno, pero Albert Rivera también es nuevo, tiene una generación nueva. Pero por favor, Albert Rivera es lo más antiguo, es lo más rancio que hay. Albert Rivera es un pelele. Que se desnuda, ¿eh? Albert Rivera es un pelele, Albert Rivera es un producto, se le ven los hilos, o sea, parece un guiñol, ¿eh? Tú le ves, y le ves, estás viendo los hílicos, ¿eh? ¿Para dónde lo llevan? Y han estado 10 años entrenándole con telegenia, entrenándole su discurso, y tal, que después, en seguida, la arañas un poquito, y estás viendo lo que hay detrás. Y detrás es lo de siempre, está el IBEX 35, están las empresas españolas, está la clase que en un momento tiene secuestrada a la economía española y al Estado español, ¿eh? Que todos los, tanto el PP como el PSOE, los cargos de los gobiernos salen del gobierno para entrar en estas empresas, y vuelven de esas empresas para entrar en el gobierno. Y eso es lo que representa Rivera. Rivera es un pelele. Rivera ha venido aquí, y ahora están haciendo la campaña, diciendo, por ejemplo, de la financiación de Podemos, ¿no? Es decir, que ha venido aquí el Parlamento, el Parlamento venezolano, y le está pidiendo cuentas a Podemos. Y digo, bueno, yo no sé, Requesens creo que es la persona esta que está ahí. Y digo, bueno, a ver, la primera obligación de Requesens es girarse a la derecha y decirle al Antintori y a todos los demás que están recibiendo millones de dólares. ¿En España? No, no, en España, de Estados Unidos, han salido en Wikileaks, han salido en Panamá, o sea, que son sus compañeros. Y digo, vamos a ver, tú, ¿de dónde te estás financiando, no? Obviate de Podemos, tus compañeros de bancada. Bueno, el mismo, paga un arriendo de 600 mil bolívares mensuales, Requesen. Y resulta que está pidiendo cuentas en España a un partido político, y es incapaz de pedirle cuentas a todos los que están viviendo y chuleando, ¿eh? Los muchachitos que agarraron esta semana en cogeres, con 3 millones de bolívares, y que nosotros no hacemos ni un delito, nada más tenían 3 millones de bolívares en 10 de 100. Pero, ¿qué suele ser? Voy a comprar unos frescos y vuelvo, ¿ah? Y era secretario privado de Smolansky, uno de los muchachos. A ver, yo que sepa, la semana pasada Capriles se ha hecho una gira por, la semana pasada hace 10 días, se ha hecho una gira por Argentina, Paraguay, etc. ¿Quién ha pagado eso? Porque yo les envío a él, y a un séquito, ¿eh? ¿Quién ha pagado eso? O sea, ¿de dónde ha salido el dinero de la gobernación de Miranda? ¿Quién ha pagado semejante dispendio en business class por un montón de países, que es un séquito de decenas de personas? ¿Quién paga eso? Pues Requesens tiene buen trabajo, ¿ah? Para decir, a ver, financiación irregular. Vamos a ver dónde está la financiación irregular. Olvídate de Podemos, ¿eh? Y mira a tus compañeros de partido y a tus propios bolsillos, ¿eh? Que salís en todos los papeles sin querer, si no hace falta que investigues, si ya salís ya en los papeles por todo el mundo. Entonces, eso es algo que es inaudito, ¿no? Es inaudito, y claro, que la gente siga esto, y que se deje llevar por estas campañas, ¿no? Y que no le dé un parado al tema y diga, y piense un poquito qué está pasando, me parece increíble, ¿no? A propósito de campaña, tenemos otro video. Video número 15, cómo ofende Albert Rivera a Nicolás Maduro. Vamos a ver el video. ¿Qué cosas, no? Compartir el negocio, ¿no? De robar al país, a España, con Rajoy. Y obviamente, en el inconsciente subyace ese odio, pero lo que yo también he notado es como una especie de madurofilia. Un amor hacia Maduro porque aparece en todos lados. Yo creo que tienen como una especie de obsesión sexual con el bigote del presidente. No sé, porque aparece en todo. Yo creo que es con el tumbado cuando baila salsa. Yo creo que es el tumbado cuando baila salsa, ¿no? Pero además muestra, de vela. A propósito, aquí, no, no creo que se vea, pero aquí está, aquí está Ramo Jalú en un restaurante que se llama Bocas House, en Miami, comiendo. ¡Ay, claro, va! Comiendo, ah, déjalo, quedo. Ahí está. Está pelando. Comiendo. Ramo Jalú en Bocas House, en este preciso instante, en Miami. Ah, ahí hacen reuniones. Cuando el antichavismo es rentable, negro. El antichavismo es rentable. Yo estoy que salto para la derecha, ¿vale? Para ver si hay unas lucas y una plata también, ¿vale? Porque después te pones a hablar paja del país. Claro. Y de Maduro, y de Chávez, y después montas un negocio y se van todos los escuálidos para allá. Es como el flautista de Harlin, aparecen las ratas al lado. Si quieres toda la información de Pedro Carvajalino, no, no, no puedo hacer eso. Yo desde luego he visto el vídeo, ¿no? Yo desde luego he visto el vídeo. Y veo ese vídeo, y bueno, para empezar, ahí ves la catadura moral del personaje, ¿no? Y lo miserable que es, ¿no? Pero yo te digo una cosa. Yo, si tuviera que dejar a alguien de esos siete la llave de mi casa, desde luego se la has dejado al presidente Maduro. Pero sin pensarlo, ¿eh? Desde luego no se lo iba a dejar ni a Merkel, ni se lo iba a dejar a Pedro Sánchez, ni a Rajoy, ni a todos. Pero cuando llegase igual no tenía nada, ni casa, o sea, no las cosas dentro, igual no tenía ni casa. Pero el discurso de Álvaro Rivera al principio no era en pro a la independencia de Cataluña, a lo catalán, a la identidad catalana. Y le va a dar al rey la confianza de que le atan a cuerda si va a ser puentín. No, 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 esta gente siempre ha sido gente fascista. O sea, Álvaro Rivera es un movimiento que generó en contra del nacionalismo catalán. O sea, él va en contra de su pueblo. O sea, los catalanes... A la diferencia de Ada Colau. Claro, pero de Ada Colau y de cualquiera que hay en Cataluña que ama a su pueblo, que respeta su cultura. Este es un movimiento fascista contra la propia cultura catalana. O sea, si esos ciudadanos, y después lo han exportado a España, pero Álvaro Rivera no es más que un producto laboratorio para enfrentar a lo que en un momento es la expresión y la voluntad del pueblo catalán de tener su propia autonomía, de tener su propia independencia, de tener su propio ser dentro de Europa. Eso es lo de Rivera. Y ahora lo han trasladado a España, porque es la operación de marketing perfecta. Entonces, tiene a todos los medios loándole, tiene a todas las encuestas a favor. O sea, realmente es un personaje fabricado. Y que durará lo que dure. O sea, no tiene identidad política. Es un pelele, lo he dicho antes. Es un asexuado político. No, es un pelele. Es una persona que simplemente representa lo que otros quieren que represente. Nada más. Entonces, parece un personaje de Black Mirror. Este, de una serie que es muy buena. Creo que es inglesa la serie. Miren, a propósito, iba a preguntarte algo. Sobre el tema de Inglaterra. Sí. Lo que pasó hoy en Inglaterra. Lo que pasó hoy en Inglaterra. ¿Viene el derrumbe del euro? No. Yo, eh... No en el corto plazo. A medio plazo, sí. O sea, yo no sé también, tampoco, a ver, yo no sé tampoco aquí los lacudadores, y no sé de todo. Pero, miren, lo que sí sé es que realmente hoy la Europa que la ha montado como la están montando, desde luego, esto hoy ha sido el primer golpe que ha recibido, pero vamos, lo ha recibido, voy a decir, en la boca del estómago, por no decir en otro sitio, ¿no? Y hoy se han demostrado que la gente ya no quiere ser partícipe de esta Europa, tal y como la han montado. Los ingleses se van, pero es que los franceses están dentro de diez meses diciendo, a ver, vamos a montar y vamos a hacer la misma, que está en el INDEPEN y también la izquierda francesa. Y es que en Europa hay varios... el pueblo se está levantando contra algo que no es normal, que le estén gobernando unas instituciones que no son elegidas por el pueblo. Y que hay una tiranía, hay una tiranía de los mercados, que al final todo eso se vehiculiza por el euro, ¿no? El euro constriña a los estados y está llevando a la precariedad y está llevando a una dictadura de los mercados al pueblo. Y la gente se está hartando ya. Entonces, esa Europa no tiene viabilidad. Podrá... ha empezado a agonizar hoy y si no cambia, y yo creo que va a cambiar, yo creo que tiene fecha de caucidad. ¿Estará clamando el pueblo europeo un estado de bienestar? El pueblo europeo ya tiene un estado de bienestar. Se lo están quitando. Es diferente. El pueblo europeo ya tenía un estado de bienestar. Precisamente la zona donde mejor se vive del mundo es en Europa. Porque ya tenía un estado de bienestar en el que se respetaban los derechos laborales, sociales, económicos, sanitarios de las personas. Y lo que ha habido es una involución. O sea, en el siglo XXI se han dedicado unos señores a quitar todas las conquistas sociales que se lograron con sangre, sudor y lágrimas durante el siglo XX. Y en el siglo XXI se han dedicado a eso. Están intentando empobrecer y quitarle los derechos a una población que se había ganado un bienestar. Se había ganado un bienestar en la vida. Entonces, esto ya es... Y eso se ha materializado con esas instituciones que están por encima de los gobiernos. O sea, se ha visto con Grecia. El pueblo griego ha elegido una cosa y dice, bueno, bueno, vosotros elegid lo que queráis. Pero va a venir la troika y vais a tener que obedecer a lo que yo diga. Hay instituciones a las que no rinden cuentas a nadie. Y eso es lo que yo creo que los europeos están dando cuenta. Es decir, que si nos están gobernando gente que no elegimos, en las que no tienen que dar cuentas a nadie. Están por encima de los gobiernos. Y eso... Y yo soy parte, evidentemente, de acabar con eso. Mira, Agustín. ¿Tiene derecho a la esperanza Venezuela? Totalmente. ¿Cuál es tu palabra al pueblo venezolano? Bueno, totalmente. Venezuela es un país maravilloso, ¿no? O sea, lo digo porque todos los que vivimos aquí sabemos cómo es. Y los que no lleven aquí, yo creo que lo saben, ¿no? Venezuela es un país porque la gente, ¿no? O sea, lo que decía antes de Chichiribiche, ¿no? Siempre que hablo, que me acuerdo de Venezuela, pues me acuerdo de mi amiga Linda Rodríguez. Y de tanta y tanta gente, ¿no? Que me ha dado tanto en Venezuela. Entonces, esa es la gente que de verdad merece la pena y que va a sacar adelante este país. Porque este país va a salir para adelante. A ver, en el 2001, 2002, 2003, a Venezuela le hicieron de todo. Y salimos para adelante. Y ahora no vamos a salir. Al comandante Chávez no le hicieron de todo. Y este pueblo, paro petrolero, golpes, todo tipo de... Y entonces se salió adelante y hoy también se va a salir adelante. Estamos mejor que hace un mes. Y estamos peor que dentro de un mes. Que estaremos mejor. Y este pueblo va a salir. Pero va a salir porque el venezolano tiene... O sea, el venezolano es un pueblo que desde luego se va a rebelar contra esto. Se va a rebelar y va a sacar adelante su familia, su pueblo, su empresa... Se va a rebelar contra el capital. No contra el capital, contra la tiranía, contra la imposición. Se rebelaron contra la colonia. Se rebelaron contra España. Es el único pueblo que le ha dado la vuelta a un golpe de Estado. Que aquí la gente subestima a Venezuela. Dime en qué país el pueblo le ha dado la vuelta a un golpe de Estado. Ha salido a la calle a pecho descubierto, como salió aquí. Y trajo al comandante Chávez, lo trajo la gente en las calles, enfrentando la muerte. Que lo anterior había sido el Caracazo, con miles de muertos. Hay que salir a la calle a pecho descubierto, como salió la gente en el 2002 aquí. Y le dio la vuelta al golpe de Estado. Y se lo ha hecho la gente de Venezuela. Aquí hay mucha gente que habla de muchos sitios, pero Venezuela es un pueblo bravo. Y es un pueblo que además los tiene bien puestos. Y que va a salir para adelante sin duda alguna. Así mismo. Muchísimas gracias, Agustín. Agustín, después de la esperada victoria el domingo, ¿cuándo regresa para celebrar con la gente sobre la conducta en caso de que haya una excelente noticia? Bueno, yo creo que vendré sobre el 4 o el 5 de julio y tal. Vuelvo otra vez y bueno, ya estaremos. Ah, bueno, esperaremos algo en el... Por favor, traejamos un cerrado. Si Ramos Alux compró una pata de jamón serrano, queremos celebrar aquí los muchachos con una pata de jamón serrano. Si nosotros colocamos el buen vino español, por favor. Eso se suele quedar por la mitad, siempre. Bueno, muchísimas gracias, Agustín. Nosotros vamos a dejarlo con un videíto, ¿no? Sí, el videíto. La agarrada infraganti de unos muchachos de voluntad popular con 3 millones de bolívares que iban a comprar un café. Qué dolor, qué dolor, qué pena. Ah, qué dolor, qué dolor, qué pena. Mambrú se fue a la guerra y se fue pelando bola. Vamos pues al video y ya regresamos. Chau. Chau. Chau.